Seguramente usted reconoce esta panorámica. Es el municipio de Mesquitic de Carmona, ubicado a media hora de la capital potosina, conocido por muchos por su presa, sus gorditas y el heroico soldado Damián Carmona, pero lo que pocos conocen es la majestuosidad e historia de su templo y convento. Uno de los conventos más antiguos de los franciscanos en San Luis Potosí es precisamente este, cuya construcción está hecha a base de vigas de mezquite, la cual era muy duradera según la tradición del siglo XVI. De ahí viene el nombre de este municipio, Mesquitic, que significa lugar de mezquites. Y fue precisamente Fai Diego de la Magdalena, uno de los fundadores de este pueblo, quien quedara inmortalizado en ese lugar, pues se cree que desde ese punto evangelizó a los pobladores chichimecas de la zona, a quienes impartía la doctrina cristiana en idioma indígena y por medio de un intérprete. Este complejo religioso resguarda la pintura de San Miguel Arcángel, traída por los españoles entre 1542 y 1549, lo que la convierte en la imagen religiosa más vieja de la entidad. Mi abuelo me ha contado que es uno de los conventos más antiguos de San Luis Potosí, con más de 400 años de antigüedad. Este es un atractivo para toda la gente que viene aquí de visita. La iglesia es muy antigua y tiene mucha historia y muy bonita. Este lugar es imperdible, gracias a su historia y aquí ha logrado conservarse a través del tiempo. Con imágenes de Armando Lara, Jorge López Pérez, Azteca Noticias.